Con el objetivo de fortalecer capacidades de especialistas de las diferentes UGELs de la región Cajamarca, la Dirección Regional de Educación, conjuntamente con el Ministerio de Educación, realizan un taller de capacitación en implementación de rutas de aprendizaje. El objetivo de este taller de capacitación es fortalecer las capacidades en cuanto a la implementación de las rutas de aprendizaje, juntamente que lo estamos haciendo con el Ministerio, y esto es a efectos de un compromiso, un acta de compromisos que hemos tenido con el Ministerio, como una de las estrategias para abordarlo en cuanto a revertir la situación de los resultados de la evaluación ES. Tenemos la participación de 170 profesionales, los profesionales que están asistiendo son de las 13 UGELs, de entre ellos tenemos especialistas de gestión pedagógica, tenemos los promotores educativos distritales, tenemos coordinadores de red, tenemos directores de instituciones tanto de inicial, primaria y secundaria, y algunos docentes que voluntariamente están asistiendo y de alguna forma existe el compromiso de participar. Tenemos la presencia de un equipo del Ministerio de Educación que está apoyando en este taller, en ese equipo tenemos especialistas de primaria, de comunicación, de matemática, de inicial, también los especialistas de acá de la DREI que estamos conjuntamente en este taller. Hemos dividido en cuatro grupos, un grupo de inicial, tenemos una aproximación de 37 docentes, el grupo de primaria 77, grupo de matemática en secundaria 30 y un grupo de comunicación en secundaria 26, que hacemos un total de 170 participantes en este taller. Posterior a la capacitación, los docentes elaborarán un cronograma para realizar la réplica respectiva en sus provincias. Elaborar un plan de trabajo, un cronograma de fechas para que este taller en cascada baje a los distritos, a los centros poblados y se replique. Se replique porque es la única forma de sacarle provecho a la inversión, porque acá está haciendo una fuerte inversión tanto la DREI como el Ministerio, las UGELES, y entonces ahora hay el compromiso de hacer ese cronograma de réplicas y luego hacer el seguimiento. Estamos ya concluyendo prácticamente con las jornadas de reflexión sobre la evaluación en el S y estamos iniciando el segundo momento que es la escuela que queremos y luego haciendo estas réplicas. Luego de hacer las réplicas, ¿qué se espera? Desde el Ministerio de Educación se está implementando el marco curricular nacional, donde las cuestiones básicas nada más en ese currículo son los aprendizajes fundamentales, los mapas de progreso, el enfoque por competencias y las rutas de aprendizaje. Entonces da el Ministerio ese marco, entonces eso va a ser una herramienta de apoyo, pero está en su etapa de implementación, de validación, y a ello nosotros desde el Gobierno Regional, desde la Dirección Regional de Educación, estamos en el proceso de construcción del DSR. Entonces una vez que ya se complemente, DSR acá en el Gobierno Regional, y el marco curricular nacional en el Gobierno Nacional, entonces se complementan los instrumentos y parte de ellos son las rutas de aprendizaje. Y esas rutas ahí es algo más operativo, donde te especifican las capacidades, los indicadores que deben saber estudiantes. ¿Por qué? Porque el DSR es un documento denso, es un documento muy amplio, entonces se toma el criterio de que un currículo tiene que ser operativo, tiene que ser un instrumento orientador que le sirva al docente.